Bueno, muchachas, mirad como se están haciendo las lentejas, estoy aquí en medio de mis hijos de desayunar de la calle Dicen, hace un calor que no vea, papá hace mucho calor, digo, pues voy a preparar un gazpachito Voy a preparar un gazpacho y ya lo subo también para que, para que ustedes vean ahí como hago yo el gazpacho Mirad, yo lo hago con tomate de lata Lo suyo, bueno, se hace con tomate natural, pero a mí es que con leche me sale muy bueno Tomate de lata entero y ya la he liado yo, porque esto es frito Me he equivocado, de lata, voy a ir con otra lata ¿Qué pasa? La calle final Ay, ay, Dios mío, es que tengo la despensa, este es el tomate que yo le he hecho, tomate pelado entero así que esta noche ya sabéis lo que tenéis de comer papas con tomates verdad este es el que yo le he hecho a la pasta vamos a ver como sabe que lo vamos a triturar le he hecho un medio pepino hay quien le echa pepino hay quien no le echa hay quien le echa cebolla hay quien no le echa cuatro dientes de ajo yo le he hecho pimiento rojo y hay quien no le echa pero a mi me gusta un piquito le da un puntito muy y pimiento verde todo esto bien lavado pimiento verde ahora le cojo un vaso para que veáis la medida del aceite y de un vaso normal del aceite y del vinagre ya las lentejas las tengo hiriendo las lentejas que habéis visto antes este es vinagre de manzana yo le he hecho vinagre de manzana después de esta forma lo voy probando y le añado algo más si le hace falta ahí como dos deditos cortos dos deditos cortos de vinagre ahí y ahora el aceite aceite es usar vamos a ver el aceite ahí casi lo mismo un pelín más un pelín menos después por ahí aceite lo mismo ahí para que tengáis las medidas y la sal ya si de sal hay que ponerlo alegre porque esto lleva después mucha agua pero vaya que se le puede añadir ahí de sal bien 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 después cuando lo probéis que ya esté hecho lo probáis y ya no se me olvida nada tomate, ajo, pimiento, pepino no se me olvida nada vamos a ver esto es que mira es que mira es que esa es lo que hago yo en esto hace por lo menos tres litros por lo menos tres litros de las patas y me gusta picarle aquí un pepinito el pedacito chico cuando te lo estás bebiendo porque encuentras pedacitos de hay quien lo hace por pan el capacho lo he chapado yo no lo he chapado estos pedacitos son muy buenos y pues se lo encuentran en medio del bajo y están muy buenos hasta lo voy a meter en la nevera pero le voy a seguir ahí para que para que las frías para que las frías ahí esto está ya ahora otra cosa que hago yo que mucha gente tampoco lo hace es colarlo yo cuelo el capacho yo le pongo su colador y lo cuelo así vamos a quitar la tapa si es que soy capaz ahí al fregadero ahí echamos una poquita de agua del grifo ahí y lo vamos colando con un cacito de esto yo es que el gaspacho me gusta mucho y cuando lo hago me digo beber gaspacho y pierdo el conocimiento porque me secó hasta el dolor de barriga y sigue y sigo bebiendo hombre esto lo que pasa que tiene más trabajo que el gaspacho ahí molido esto tiene más trabajo pero sale más bueno más fino van moviendo van moviendo hasta que se llene la fuente de agua y esto que estoy sacando yo del cacito de casa sin que ustedes veis son como si fuera el salmoneo el salmoneo es el salmoneo de adecuado sino que se se vea más espeso agua ahí ahora le hago su sitio en la nevera y para la hora comer pues está fresquito fresquito bueno Danilo corta ya si quiere ya esto no tiene misterio vale mmm